Queda una canción, con la próxima nos vamos De antemano, muchas gracias por escucharnos Todas nuestras locuras Yeah, a este nos vamos, ok 24-7 Es la ZP en HD, explota con o sin TNT No estamos en tu TV ni tienes el CD, dominamos tu PC, algo me lo dice Tomas un MDM y olvidas el ABC, perdido en un graph de OKFS Un beat del TJR, doble F, vuelves a creer en el rap, me quedré fe El cucho inventó 5 trucos en skate, mientras yo tiré 5 mixtape 4 de la mañana tirando rimas, es como tirarme a 4 Habían 33 bajo las ruinas, esperando cada uno a 33 mil minas 24-7, me encuentro rapeando, a las 4.20 me pillé ahí fumando A todos los sortivas les digo fuck, les pinto la cara, presiono fuck A los cagüineros les digo shut up, no hables porquería, sé mi hip hop A los mongolos que no entienden mi rap, me los devoro como un Big Mac Y a las guachitas que salen en el club, yo 24-7, don't stop Nosotros somos 3, como ya sabes, son más de las 10, vénganse las 3 Queremos todo el oro y le dejamos el bronce, ganamos todos los premios en el 2011 Yo nací un 6, del 85, ni me di un brinco, ahora tengo 26 En el 98 agarré un spray, en el 2005 conocí a James y Prep Pasé por tu casa, estaba pasada leño, estabas con tus vecinos poniéndole hueño A veces el dedo de al medio les enseño, pa' que se den cuenta de quién es el dueño Tus flows anticuados a mí me dan sueño, son una mierda como la del baño Mejor quemen eso que sacaron a su daño, dedíquense a otra cosa donde no hagan más daño Así es, yeah A todos los sortivas les digo fuck, despindo la cara, presiono fuck, fuck A los cabuineros les digo shut up, fuck A las bolquerías de mi hip rap, a los mongolos que no entienden mi rap Me los devoro como un Big Mac Y a las guachitas que están en el club, yo 24-7, don't stop A todos los sortivas les digo fuck, fuck don't stop Yo 24-7, don't stop, don't stop Yo 24-7, don't stop, don't stop Don't stop, don't stop, yeah Yo 24-7 Don't stop, don't stop, yeah Yo 24-7 Haciendo hip hop Muchas gracias a todos, este fue el señor Apoy Que siga la noche Muchas gracias Please